Junto al pozo estaba yo, cuando un hombre judío Veo la sed que había en mí Sin oír me conoció y me ofreció Un agua que brota sin fin Dame de beber, pues tengo ser No quiero más buscar en otras fuentes Necesitaré volver aquí Para saciar mi ser Cuando pude oír tu voz hablar Tú eres Porque en mi alma esperó La fuente de vida que me encontró Enmigo de Dios, el Mesías, mi Salvador Tú eres Porque en mi alma esperó La fuente de vida que me encontró Hijo de Dios, el Mesías, mi Salvador Junto al pozo estaba yo, cuando un hombre judío Vio la sed que había en mí Sin oír me conoció y me ofreció Un agua que brota sin fin Dame de beber, pues tengo ser Dame de beber, pues tengo ser Un agua que brota sin fin Tú eres Porque en mi alma esperó La fuente de vida que me encontró La fuente de vida que me encontró Porque en mi alma esperó Porque en mi alma esperó Que en mi alma esperó Que en mi alma esperó No hay niña Que en mi alma esperó La fuente de vida que me encontró Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.